Tengo que hacer un largo día porque tengo que, ahorita, bueno, ahorita voy a hacer ejercicio. Buenos días, doctorianos, voy a hacer un largo día porque tengo que, ahorita, bueno, ahorita voy a hacer ejercicio. Al rato tengo que ir a hacer unas entrevistas para un trabajo en la escuela. Después tengo que acabar una presentación que presento como cuatro horas después. Tengo que ir al banco y así, entonces son varias cosas que tengo que hacer, así es que empecemos el día. Hoy es el día que este, ya no es silla, pero banco, se va a la basura. ¿Cómo ves, mamá? Por fin lo voy sacando. Por fin. Estuvo como una semana y cacho, literalmente estorbando, pero pues ya, de modo es hora de que se vaya. Fue suplío por esa silla. Formalidad mil. Y es que hoy tengo la presentación y el profesor nos hizo ir súper, súper formales y eso cuenta, es parte de la calificación. Entonces, misión y traje. No tengo la corbata puesta porque ahorita tengo el focus group que les dije y voy a ir con la corbata puesta. Porque como vamos a hablar como, de cómo ligan y así, como que siento que estaría muy formal y no les daré tanta confianza. Entonces, a ver qué tal, a ver qué tal me va. Ya llevo comida, agua, así. Creo que nos fue bastante bien en el trabajo. El profesor no dijo comentarios, excepto que el problema a la hora de los teléfonos fijos en México, que iban en decadencia, ¿no? Entonces la tendencia también iba para abajo. Pero al principio de la presentación, una de las niñas en equipo dijo los teléfonos celulares. Entonces todos creyeron que todo el tiempo hablamos de teléfonos celulares y dijo, a ver, explíqueme por qué los teléfonos celulares van a la baja si todo el mundo está comprando celulares. Entonces yo tuve que aclarar que se equivocó, que hablábamos de líneas telefónicas y, o sea, fijas. Y entonces por eso eran, o sea, los gráficos, ¿qué? Y me dijo, ah, muy bien, que no sé qué. Y creo que fuera de esa observación, no dijo que nada estaba mal, todo dijo que estaba muy bien. Estuvo, eso estuvo bien porque significa que le gustó y hicimos bien el trabajo porque eran varias fórmulas, sacar la tendencia, la estacionalidad, la tendencia sin estacionalidad y diez mil cosas, ¿no? Que presentamos y creo que nos quedó bastante bien y ya, y después en el focus group no llegó mucha gente, o sea, estábamos esperando y esperando y no llegaba la gente. Llegó un niño, necesitamos mínimo ocho, después llegaron dos más y llegaron tres más. Entonces ya éramos cuatro y faltaban otros cuatro. Yo le dije a un amigo y me canceló literal así, güey, emergencia, no voy a poder ir. Y este, y ya, después el, como casi cuando estamos acabando, llegaron otros tres niños. Entonces como que volvimos a retomar un poco la sesión. Y ya, entonces creo que nos fue bien, falta editar ese video. Ay, es una larga historia. Pero bueno, por ahora me voy a dormir, estoy muerto, fue a sanar con urs sushi. Y como no había llevado, eh, lunch hoy, literal llegué muerto de hambre. Normalmente estoy comiendo como cada dos horas. Y hago, no, estoy comiendo así, como cada dos horas como algo. O sea, una de esas, o sea, una es fuerte, una es leve, una fuerte, una de lo que voy a decir. Y no me tomé ni la fuerte ni la leve. Llevaba como más de cuatro horas porque salí de mis clases y todavía esperé un rato. No hubiera que acabar esos proyectos, lo fui a acompañar. Y ya que acabó, fuimos a cenar, entonces llevaba 10.000 horas sin comer. Pedí, primero pedimos una hora de brochetas, me comí tres. Después pedí un, este, Jackie Mesh Mix, o sea, un arroz. Y un rollo. Y después pedí otro rollo porque no me había llenado. Y ahorita sí me siento así todo inflado y todo eso. Pero bueno, por ahora me voy a dormir. Hasta luego mañana, descansé. Bye. Ay, si bostezaron, denle like. Mucho cuidado con esa orejita, ¿entendido? Pero pobrecita, se encuentra con las paredes, antes pues se encontraba con la pared. Y literalmente se chocaba y la hacía como que así para sacar el este collar. Pero ahora, cuando llega a la pared o a las puertas, como que siente que va a chocar. Entonces se frena y se resbala y siente que ya nos chocó. Entonces pobrecita. Ay, cabrita. ¿Te extrañabas que te acariciáramos así? Sí. Chau. 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 Gracias.